Hola, 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 ¿cómo anda gente? Bienvenidos amigos, esta fecha de la Eurocopa terminó y lo más destacado fue lo que sucedió al terminar los partidos en las ruedas de prensas con lo que hizo Cristiano Ronaldo de quitar la botella de Coca-Cola de la mesa, ya les voy a mostrar ese video y toda la nota, y hizo que las acciones de Coca-Cola se desvalorizaran en 4.000 millones de dólares una pérdida multimillonaria para la empresa, obviamente esto fue en tan solo unas cuantas horas, y hoy también lo repitió Paul Pogba haciendo también un gesto bastante polémico con otra bebida, vamos a repasar esto ahora mismo. Tras finalizar el partido con Francia, Paul Pogba hizo un hecho totalmente histórico, similar a lo que horas antes había hecho Cristiano Ronaldo, que causó que Coca-Cola perdiera 4.000 millones de dólares en tan solo unas horas, al haber quitado dos botellas de este refresco de la rueda de prensa en la que se encontraba el portugués, pues el jugador francés retiraba la botella de la popular cerveza Heineken, la que ha patrocinado a la Champions por muchos años, una cerveza mundialmente de su rueda de prensa, y sin duda alguna lo que se pronostica es que también la cerveza pueda verse afectada directamente debido a que es removida por una de las figuras públicas del fútbol más importantes del mundo, los futbolistas, sin duda alguna, influencer de máximo nivel, la Eurocopa amigos, recuérdenla, deja muchas cosas de que hablar, Francia ganó 1-0, Portugal 3-0, nos vemos más adelante.